Muy buenas a todos Otro día más Otro partido más De FIFA En el partido ayer ganamos Con ayuda arbitral Dos penaltis por mano Que luego estoy viendo El partido que había grabado en Youtube Y sí, fueron manos Pero, no sé, para mi gusto muy rigurosas Madre mía Lo que me acaba de hacer Muy bueno Falta, falta y tarjetita Tarjeta absurda Ha sido más un tropiezo Que otra cosa Pero bueno Ayer el equipo era clase mundial Tres estrellas y media El de hoy es Profesional cuatro estrellas Que no sé si eso es mejor que el Que el clase mundial O peor Ahí se va a meter Lo sabía que se iba a meter No, hombre, no Ah, ahí tenía que haberla elevado Se quería pasar a uno Pero bueno A ver si Hoy conseguimos ganar No sé por qué Por lo que estoy viendo Del partido La cosa va a ir un poco chunga Hoy no llevo guantes Con lo cual Probablemente El ADN Es que esto de meter el cuerpo No termino de pillarle el truco Porque yo en el FIFA 12 El año pasado Sí que Cierto es Que eso fuera juego Sí que Ganaba partidos Empataba a lo mejor En clase mundial Pero ganaba Pero es que este año Vamos Ni que fuera Principiante Y comentaba ayer Que jugar contra Equipos humanos Es Mucho más fácil Porque El año pasado Por ejemplo Jugando en la X-Rex Estoy hablando Que es Porque no lo tenía En PC Bueno Lo tenía en PC Pero lo tuve tarde Cuando estuvo De oferta En Origin Creo que fue A 12 euros O por ahí El jugar online Era bastante Más fácil Que jugar Contra la máquina De hecho Hasta que no perdí Ningún partido Y estuve No sé cuántas temporadas En la primera división Y Yo no soy bueno Soy un Estoy diciendo Un paquete Pero vamos Paquete total Pero Lo vuelvo a repetir Siempre Jugar contra humanos Es más fácil Porque Cometen Errores Que la máquina En los niveles Elevados No comete No hombre Pero no te quedes Parado Tío Gol ¿Qué pasa? Handel Klander Handel Monder Pero ¿Por qué haces Ese pase? Estoy haciendo El pase En diagonal Chaval Mequetrefe Chiquilicuatre Venga 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 Eso Que se me pongan En medio Y me hagan El apoyo Este Y ahí no pita nada Pues a ver Le he metido Una patada De morirse Ahí he sido yo El fallo T Eso fuera juego En mi pueblo Hombre Pita antes Tardáis mucho En pitar árbitros Demasiado Vamos Que si era Fuera juego Fuera juego De los Claros Claros Como el agua Claro Cristalino Y este partido Es que lo estoy viendo Muy fácil Tan fácil Que estoy fallando Esto de Sigo sin verle La utilidad Esto de meter el cuerpo Porque una cosa Es meter el cuerpo Y otra cosa Es hacer lo que hace Esta gente Que no es que te metan El cuerpo Es que te pegan Unos viajes Vamos Que ni viajes El corte inglés Y luego La defensa La defensa Es lo peor Que he visto En muchísimo tiempo Los cambios El cambio Da igual Que lo pongas Porque lo he probado Da igual Que lo pongas Cambio Manual Que lo haces tú El cambio Que cambio Que lo haga la máquina Es que son demasiado 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 Rápidos Que me expliquen a mí Ahí Que ha pasado Y este ¿Por qué está tan adelantado? Muy lentos Muy lentos Las entradas Las hacen Como yo te digo Pero Venga Pitas ahora Al final Hombre Deja la jugada Deja la jugada Que era un contraataque Bueno En principio No parece Que vaya a estar La cosa Tengo dos partidos Seguidos Profesional De cuatro estrellas Pero como soy tan malo Seré capaz De ganar El clase mundial Y perder estos Madre de Dios Que burro Por favor Y Eso Esto es lo que me fastidia La defensa La defensa Que es más mala Más mala Que la quina Y ha pitado fuera Y era Pues No era Desde mi punto de vista Ayudas arbitrales Y soy incapaz De Ganar Que me diga Por qué ha hecho Se pase Pero bueno Vale Permitiremos Farco Como animal De compañía Pero Entrale Tío Melón No llego No llego No llego Ala Ala Y ala Venga hombre Encima no vayas A por la pelota Filisteo Ya es un filisteo Todo una contra los filisteos Salvo que son filisteos Ya estamos ahí El empujoncito A ver Para qué te vas Para qué te vas De ahí Hay que cambiar táctica Voy a ponerla un poquitín más ofensiva Creo No hombre No Es que si no es una cosa Es otra Y luego los giros Es que no les pillo En nada Y míralo 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 Venga hombre Falta Tío Falta Muy lentos Muy lentos Muy lentos Muy lentos A mí me lo ha hecho muy bien Porque pensaba que No Esa defensa Fenomenal ¿Quién hay ahí? Nadie ¿Y por qué hace ese pase tan fuerte? Si yo no le he dado tan fuerte No me suben los laterales Voy a cambiar esto A ofensivo A ver si Así suben Porque madre mía Qué mal Por favor Y no se la quitas Por Ah No hombre no Venga hombre Vale Vale Venga Ahora contraataque No hombre No Que Ay Por favor Qué cabreo Estoy pillando Es que no No termino Entender El juego Míralo Míralo Los toquecitos Esos es lo que me Me revienta a mí Y luego que no Consiga Quitarle la pelota Míralo Ahí Eso es falta En mi pueblo Me da igual No hombre No te vayas Ahora Pero cógela Me cago en Todo lo que se menea Y nunca mejor dicho O sea Pero si El pase Para ese tío Da igual Da igual que esté ese Está este hombre Por Dios Bueno Ya se lo va a hacer Venga Tenía que haberla metido Por el palo corto La verdad es que Venga Entrarle Entrarle Es que Ni siquiera las ayudas Ni siquiera las ayudas Por favor Ni siquiera las ayudas Es que no hay manera No No Me empeño Venga Corre tío Corre Que pareces No sé Que te han sacado Oh Cómo puede Fallar eso Que estabas Delante del portero 0-0 Si no Hay nadie Que lo remedie No Es que Es que es eso Es esto Venga Corre 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 Ahí el árbitro No sé A qué esperar Va a pitar algo Vamos Se queda parado Ni va por la pelota Siquiera Por favor Y pitas ahora Un pedazo melón Bueno 0-0 Partido empatado Pero este partido Ha sido cabreante A más no poder Porque no Por mucho Que me digan A mí Que La máquina Piensa No piensa Lo que pasa Es que Los jugadores Hacen cosas Muy raras Y que los mejores Hayan sido Los defensas Lo dice todo Bueno chicos Hasta luego